Por ver este video, lo que en esta ocasión vamos a compartir son los deliciosos tamales de elote, tamales dulces de elote y este va a ser el resultado que vamos a obtener, esponjosos, dulces, deliciosos vamos ahora a preparar nuestros elotes, listo aquí ya los elotes, depende de la cantidad de tamales que usted va a hacer aquí tenemos aproximadamente 10, tenemos 10 elotes, hay que ver que no estén muy duros ni muy tiernos tampoco lo que vamos a hacer es cortar las dos esquinas esto es para poderle quitar las hojas con más facilidad sin romperlas, de esta manera ya se sueltan y las podemos ir apartando en estos tamales se utilizan solamente, se utilizan digamos las hojas frescas no tienen que ser secas, si usted quiere utilizar hojas secas pues es al gusto aquí las vamos quitando, ya le quitamos las hojas y le quitamos todo el pelo y listo ahora con el cuchillo lo vamos a ir rebanando todo lo que es el grano del elote ya sea que lo haga de esta manera o así para que vaya cortando derechito todos los granos ya tenemos por aquí ya tenemos uno, lo podemos ir cortando así o como usted se le haga más fácil y así lo que viene siendo todo el elote y todos los elotes que tenemos ahí limpios ya tenemos todos los granos y en un procesador de comida o si tiene uno des para moler es tal vez mejor pero si no con un procesador de comida vamos a hacer nuestra masa vamos a ponerlo aquí y aquí vamos a evitar el ruido no vamos a pasar el ruido del procesador de comida ya lo pasamos por el procesador de alimentos los elotes a veces son más grandes a veces son más chicos así que nos vamos a basar más o menos por tazas fueron 10 elotes pero de buen tamaño y nos salieron 10 tazas de granos de elote ya los pasamos en la procesadora de alimentos lo puede hacer con otra cosa si gusta el caso es hacer una masa no hay que molerla tanto para que no quede tan aguado y como puede ver la misma leche lo hace que se haga la masa a veces está mucho más aguada yo sé que se hace con puro elote porque no va a faltar quien lo diga pero cuando se tienen la oportunidad de escoger los elotes más maduros para que no tengan tanto tanta de su leche en este caso quedaron con un poco de leche y cuando es así vamos por eso vamos a poner harina de maíz igual puede utilizar harina de arroz yo le recomiendo harina de maíz vamos a utilizar harina de maíz amarilla para que le dé un poco de color y vamos a depende lo que vaya necesitando de la harina para poder hacer la consistencia que queremos vamos a continuar haciendo la crema con nuestra mantequilla y el azúcar y ya vamos a batir hacer una crema con la mantequilla y el azúcar tenemos tres barritas de mantequilla que es una taza y media y tenemos una taza y tres cuartos de azúcar esto lo vamos a batir vamos a utilizar una de estas que son más comunes podríamos utilizar una de las grandes pero la mayoría de gente tiene una de estas si no pues con la mano pero hay que trabajar más duro vamos a a cremar a hacer una crema con con esto y vamos a evitar el ruido de la batidora porque es muy bien la crema con la azúcar vamos a poner una aquí tenemos dos cucharaditas de polvo para hornear depende la cantidad que vaya a ser si va a ser la mitad de la receta pues una cucharadita es al gusto hay diferentes variedades de sabores puede ser de otra de naranja de de otros sabores yo lo voy a poner vainilla que es una cucharadita de extracto de vainilla y una pizca de sal eso lo vamos a batir de nuevo si no los quiere dulces pues no le ponga el azúcar solo un poco de sal y tal vez un poquito de azúcar y para hacerlos digamos con otra cosa rajas o queso como repito hay diferentes variaciones depende de la región o del gusto no vamos a batirlo y a continuar le vamos a juntar lo que es nuestra masa del elote cabe decir que quitamos un poco del exceso de líquido como repito si no tiene suficiente líquido podría no necesitar ni siquiera la harina esto lo vamos a y vamos a ir con la batidora igual juntando vamos a ir poniendo poco a poco la harina de maíz o de arroz repito a como lo vaya necesitando ya que ya mezclamos todo ya lo incorporamos todo aquí se llevó dos y media tazas de harina de maíz depende como le digo depende de la cantidad de líquido que le salga el grano es la cantidad de harina que se va a ocupar por eso no le puedo dar una medida exacta hay que irlo mezclando y probándolo igual pruebe lo de azúcar si requiere más azúcar pues al gusto ahora con las hojas que salieron de nuestros elotes vamos a utilizar las más grandes y el tamaño del elote es también al gusto una cucharada una cucharada y media como usted los guste hacer de la mitad más o menos para abajo para poderlo doblar lo vamos a doblar así y los ponemos en nuestra vaporera el agua tiene que estar abajo no tiene que tocar los amales tiene que estar abajo de la rejilla y los vamos a poner bueno vamos a llenarlo primero vamos a hacer todos los tamaños ya los tenemos todos en la vaporera con las hojas que nos quedaron las hojas tienen que estar limpias olvide mencionarlo todo lo que usemos tiene que estar limpio no sabemos en dónde estuvieron realmente esos elotes es que hay que lavar bien las hojas antes de usarlas aquí ya los tenemos todos formados y vamos a taparlos con las mismas hojas que nos sobraron o igual puede utilizar una toalla de cocina limpia que esté bien limpia para que el vapor que llega a la tapa y se hace se convierte en agua no caiga adentro de los de los tamales por eso es que lo vamos a tapar bien ya que esté bien tapado lo vamos a poner a hervir y hay que tener agua caliente caliente a un lado para estar llenando hay que revisar digamos cada 20 minutos por ejemplo se levanta la vaporera y se ve el nivel del agua porque no queremos que se acabe el agua se acaba el agua se nos queman los tamales y se acabó la fiesta vamos a taparlos y vamos a prender la estufa vamos a los vamos a dejar una hora en el vapor ya que comienza a hervir el agua vamos a se cuenta el tiempo de una hora los vamos a revisar a ver cómo están ya listo como pueden ver después de una hora ya los revisamos y ya cuando se cuando ya están se puede saber cuando ya están cocidos al quitarle la hoja se despega la hoja del tamal y listo hay que dejar un poquito cuando apagan la estufa hay que dejar un poquito por el vapor que hay que dejar que salga un poco no sé para no quemarse uno con el vapor que es demasiado caliente hay que tener mucho cuidado con eso y algo muy importante también es el agua hay que estar revisando y hay que estar echando de una manera que no suba a la rejilla y no no toquen los tamales ahora vamos a comerlo espero les guste esta receta y se las recomiendo es deliciosa visto este vídeo suscríbase para más vídeos como esto como estos tengo otros tamales otros vídeos de tamales en mi canal espero les agraden también y muchísimas gracias de nuevo